Nueva Delhi, una de las capitales más contaminadas del mundo, probó este miércoles un cañón de agua destinado a combatir la polución del aire de la ciudad, sobre todo las partículas en suspensión tan perjudiciales para la salud humana. El gobierno capitalino realizó la prueba en Anad Pijar, en el este de Nueva Delhi, una de las zonas que suele registrar los peores niveles de contaminación donde el aire ya es de por sí tóxico la mayor parte del año. La Organización Mundial de la Salud indica que el aire es tóxico a partir de 300 de concentraciones de partículas PM10 por metro cúbico. La Oficina Central de Control de la Contaminación informó que las partículas contaminantes en suspensión superan el doble del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. El ministro de Medio Ambiente aseguró que están explorando otros modos de combatir la polución en la capital india, como un mayor control de la quema de basura u hojas, los gases de los vehículos o el control del polvo generado por la construcción.